Sean f y g funciones holomorfas, vamos a probar que si h igual a f entre g tiene un polo de orden 1 en z0 y además f de z0 es diferente de 0, g de z0 es igual a 0 y g prima de z0 es diferente de 0, entonces el residuo de h en z0 es igual a f de z0 entre g prima de z0, como z0 es un polo de orden 1 de la función h, yo tengo que el residuo de h en z0 debería de calcularse con la siguiente expresión, como el límite cuando z tiende a z0 de z menos z0 por la función h, lo que haré es sustituir a la función h la cual sabemos que es f entre g, ahora esto lo podemos reescribir como f de z entre g de z entre z menos z0, ahora recordemos que por hipótesis g de z0 era igual a 0, por tanto esto es igual a esto, pues g de z0 es igual a 0, ahora noten que es lo que obtenemos, esto va a ser el límite del numerador y del denominador, el límite cuando z tiende a z0 de f de z, pues es simplemente f de z0, mientras que el límite cuando z tiende a z0 de esto, noten que eso es la derivada de la función g evaluada en z0, y así es como obtenemos la demostración de la fórmula que queríamos. Gracias. 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 Gracias.